La luna La luna Nido de gorriones, madre, quiero estrechar la mano arselenita, madre, quiero apoyar mis labios en la luna, madre. Quiero que cuando lleguen los sabios hombres a la luna, madre, aprendan de una vez lo que es un árbol, un gorrión, la mano de un amigo y un rostro al que se ama. Porque los sabios hombres, madre, casi lo han olvidado. Quiero cantar un árbol en la luna, madre. Quiero crecer un nido de gorriones, madre, quiero estrechar la mano arselenita, madre. Quiero apoyar mis labios en la luna, madre. Quiero cantar un nido de gorriones, madre. Quiero cantar un nido de gorriones, madre, quiero estrechar la mano arselenita, madre. Quiero a los ojos